El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, esbozó este domingo en Twitter algunas líneas de su programa económico para las empresas estadounidenses. Una combinación de exenciones para los negocios que decidan mantener sus activos dentro del país y castigos en formas de impuestos adicionales para aquellas empresas que antepongan sus intereses en el extranjero. Según hizo saber el magnate, va a reducir sustancialmente los impuestos y las regulaciones sobre los negocios y advirtió que cualquier empresa que piense que pueda abandonar el país por otro que despida a sus empleados o construya una nueva planta o factoría en ese país con la intención de revender su producto en Estados Unidos sin retribuciones o consecuencias está equivocada. Por ello Trump anunció un impuesto que va a acercarse mucho al 35% para aquellas empresas que quieran vender productos fabricados fuera de sus fronteras.